Convocada por un servidor y por el compañero Juan Pablo Piña, de Acción Nacional, para hablar sobre el tema particular de la sección instructora. Yo quisiera iniciar, compañeros de los medios de comunicación, señalando una serie de mentiras que ha vertido el presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez Nieto, en términos de que el proceso para determinar primero la resolución y después poner a consideración del Pleno como jurado de procedencia ya se agotó y sería hasta el mes de mayo, es una rotunda mentira por parte del presidente de la Comisión y ello va en detrimento de esta Cámara en contra de la legalidad de la misma. Señalarles que el proceso se inició el 26 de enero con la solicitud que hizo la Fiscalía General al Secretario General de esta Cámara. La sección instructora tuvo conocimiento el día 30 de enero y se emplazó al diputado Antonio Tarek Abdalá el 2 de febrero. Si tomamos en consideración estos indicios, parte de la base que hasta el día de hoy ya tenemos que se abrió el periodo de prueba el 14 de febrero de este año, se dieron 5 días para ofrecer las pruebas, 25 días para desahogarlas y el 16 de marzo feneció el periodo de prueba. Posteriormente se abrió un periodo para que tuvieran conocimiento de las actuaciones, tanto a la parte como a los acusadores, lo cual concluyó en los 6 días, aunado a ello se abrió un periodo impostergable de 6 días para presentar los alegatos por las partes. Una vez terminado este proceso, que fue el día 28 de marzo, el día 29 ya la sección instructora tenía elementos suficientes para dictaminar si había o no lugar para acreditar los elementos del tipo, la probable responsabilidad y en consecuencia si hubiera o no lugar a instituir al pleno como jurado de procedencia. Y la fecha fatal que señala también el presidente de esta sección instructora, en el sentido de que sería que los 60 días hábiles fenecerían hasta el mes de mayo, dado una pequeña contabilidad de los meses, sería el día 28 de abril, para que fenecieran los 60 días hábiles que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes secundarias. En ese orden de ideas, el PRD está listo para que el día 26 a más tardar de este mes, pueda haber una resolución, un dictamen que diga el sentido, en su caso, de esta solicitud del Ministerio Público para determinar si ha lugar o no al jurado de procedencia. Y estemos en tiempo de ley para que el 28 de abril, si así fueran las cosas, se pusiera a consideración del pleno el asunto de referencia. Con ello, estaríamos en tiempo de ley para cumplir con este mandato que nos da la Constitución y las leyes secundarias. Señalar que, con toda presión, no es un tema de partidos políticos. Nos preocupa que así lo esté tomando el PRI, que es quien encabeza esta sección instructora, que quiera dejar pasar el sueño de los justos, poner una cortina de humo al proceso y hasta el mes de septiembre, si fuera caso, retomar el tema y dejar impune, en este caso, a la justicia y la razón. Creo que nadie, en su sano juicio, puede permitir más que esta Cámara de Diputados se convierta en la casa de la impunidad y la corrupción. Basta ya de este tipo de tropelías. Tenemos que respetar como Cámara de Diputados todos los tiempos y términos que nos fijamos. Por ello, el PRD se manifiesta listo para el día de 26 más tardar poder presentar ya una resolución a la mesa directiva y esta la ponga a consideración del Pleno.